Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fabiola y estoy aquí en la convivencia en Estados Unidos. Quiero mandarles un gran saludo a todos los que nos siguen en Univision, en el foro. Un saludo especial para Roberto, para Pablo, para Nelson, Marvin, para Hugo José, Jeremías, Tavik, Juan José, Tommy, Asis, Roxa, Rosana, Pertris, Pertris, Cati Reyes, Angélica, Nidia y Lili. Les mando un gran beso, que estén súper bien y sigan aquí en el foro de Univision que les vamos a dar más a otros.